La cifra de fallecidos a causa de un devastador sismo que remeció a Afganistán seguía aumentando días después de convertir las casas de ladrillo y piedras en escombros, y se elevó a 1.150 personas con decenas de heridos, según los últimos datos publicados en medios estatales el viernes 24 de junio. El terremoto de magnitud 6 del miércoles 22 de junio, que se produjo durante la noche mientras la gente dormía y dejó a miles de sobrevivientes sin un lugar en el que refugiarse, puso de manifiesto las crecientes necesidades del país.